¡Suscríbete! Más que nada porque no quiero problemas con la señora bola que arrasa de mala manera Y a ver, esto creo que tenía que tener cuidadete con esta clase de nieve pegadiza No sé, es como una cosa rara, te pegas ahí dentro La nieve te llega hasta los tobillos y no tienes otra Y a ver, aquí hay que tener bastante cuidado con la nieve que hay en los árboles y que se cae de vez en cuando Más que nada porque te atrapa ahí de una manera y te... digamos que tienes... Para salir de ahí tienes que hacer una de peligranas que no veáis Y a ver si puedo mantener el poder de fuego Sería una totalísima gozada Más que nada porque si puedo aniquilar a esos pequeñajos A ver, hay uno que escupe por ahí, ¿verdad? Vamos a hacer que rebote aquí No, no se puede hacer ahí ¡Ay! Me encanta el rebote del fuego A veces se puede hacer una de jugadas que no veáis A ver aquí, con cuidadete Vale, ya tenemos aquí el maravilloso y sensual checkpoint Vale, 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 a ver Esto como era... Puto copa de los huevos ¡Oh! ¡Lo he dicho bien! No me lo puedo creer A ver, aquí... Vamos a ver Y... ¡Toma ya! El mapa es muy facilito Eso ya lo digo de antemano Las estrellas están muy, muy a huevo Y el... Si se tiene cuidado O sea, si se tiene de verdad cuidado No hay ningún problema Como podéis ver, todos se cogen del tirón Y los bichos, pues son relativamente fáciles de matar El problema va a ser el siguiente mapa Ya que encima... ¡No, no, 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 no! ¡Ah, qué cabrones! No, hostia, no me jodas Ya solo faltaría que me atrapase más A ver... ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Oh! ¡Venga, tío! Pero si le he pisado... Joder, pero si parecía que le había pisado la puta nariz ¡Uh! Pues esto va a ser un problema ¡Ay! Pero... A ver, vamos a hacer el truquito Ya sé que es un poquito tarde que haga yo esto ¡Ah, eh! Pero, eh... Bueno, ya sabéis que yo mis cosas... Llevo... Siempre juego mi manera Y pasa lo que pasa A ver, puto bicho de las narices ¡Ahí! ¡Venga! Antes de que llegue a esta parte ¡Ah, eh! Para utilizarlo como plataforma O si no, vamos a tener serios problemas Porque saltar de la nieve al bloque Es como un poquito imposible Vale, creía que no le iba a dar Pero le he dado A ver, esto... Me va a centrar en coger una cosa Aunque no ¡Oh! Mira, las dos a la vez Es decir, me va a centrar primero en matar al chiquitín Y luego cojo la cosa Pero parece ser que la he cogido de antes A ver Y... Vale, no me ha salido Pero, en cierta manera, sí ¡Hala! Tomad por saco Capullo Y... ¡Ping! ¡Oh! ¡Quiero coger vidas! ¡No me dejáis! La verdad es que es una lástima Que en este juego no haya alguna habilidad así para... ¡Bua! Volar y... ¡Bua! La verdad es que en el de la Wii estaba muy fácil Por el tema del... Yo lo llamo teletubi ¡El teletubi! Era muy fácil llegar a... A las malditas banderas O sea, es que llegabas volando Caías Y ala, ya está Vida Así Para the face A ver, vamos a tocar esto ¡Ahí! ¡Woohoo! Y a ver Eh... Antes de llegar a la torre Tengo que coger un champiñón de los gigantes Más que nada porque ya sabéis mi típica estrategia Lamer Pero estrategia al fin y al cabo ¡Ay! Es verdad que esto no les afecta el fuego Bueno, por afectar no les afecta absolutamente a nada a los muy cabrones A ver, ahí ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Venga, tío! Es que ahí se supone que si se desliza uno Pero bueno, no pasa nada Es que lo que pasa es que en esta parte... ¡Ay! ¡Dios mío! A ver, esto aún se puede arreglar yendo más adelante Pero... Odio el hielo Es que en serio Odio el hielo en los huevos ¡Ay! Esto de no tener absolutamente nada de control Me pone muy nervioso Nervioso no poder más Pero bueno A ver Más mal que por el camino cogemos sí o sí Alguna que otra habilidad Fijaros, es que Dios, eh Le cuesta... Encima es que le cuesta... Le cuesta arrancar a Mario Que es que es lo peor A ver, ahí Lo malo Esto, el pequeño champiñón ¡Ay! La verdad es que es una putada que se muevan Pero bueno A ver, aquí ¡Ahí! ¡Joder! Si se desliza uno, no pasa nada A ver, ahí ¡Y! ¡Uy! Es que simplemente quiero coger esto y se requiere de... ¡Ay! La maldita transformación ¡Uh! A ver, ahí ¡Venga, corre pequeño Mario! Vale, perfecto A ver, en este nivel hay una salida secreta Que no se puede hacer todo al mismo momento Pero haremos una cosa y después otra O sea, simplemente A ver Venga, claro Deja de botar, tío ¡Ahí! ¡Aleluya! Casi me mete el pincho por ahí A ver ¡Ahí! Ahora dejamos el muelle aquí ¡Y let's go! ¡Y let's go! Creo que... No, la salida secreta está más adelante ¿Vale, chicos? O sea, no os flipéis ni media de que esto es la salida secreta Esto es para coger la segunda estrella Y anda que... A ver, ahí Hay dos maneras de coger la estrella Una es saltando encima del chiquitín botador ese ¡Oh! La más fácil que es rebotar en la pared Eso sí, matar a ese chiquitín nos dan... Una vida Así que al que le interese A ver Vamos a darle a los bloques A ver si con suerte Alguno de ellos es... A ver Bien, perfecto Va, va a caer por aquí ¡No! ¡No! ¡Pfff! De verdad, hielo te odio, eh A ver Vale, esto hay que correr Bueno, hay que correr Y hay que ir con cuidado también Vale, ahí ¡Uy, de verdad! ¡Hielo! ¡Cómo lo odio! A ver, aquí Vamos a intentar coger el champiñón Sin resultar herido Y para ello Vamos a dejar que Los señores pinchos Se vayan del camino Porque es que si no Vamos a tener serios problemas con ellos Y a ver Voy a ir primero Seguramente voy a ir primero al... Sí, a la salida secreta Ya que la tenemos aquí a huevo Y la manera más fácil y sencilla Ahí estamos Es yendo por la parte de atrás Puedes ir también por donde estaban Los bloques azules y demás ¡Uh! Encima música épica Ni os imagináis los recuerdos que me da esa canción Dios mío que me muere de tos Y esto digamos que es un atajo Un atajo para llegar directos Pero es que directos de mala manera Y pasarnos dos o tres mapas Ahora no me acuerdo muy bien Pero no nos interesa, nos interesa hacer uno tras otro Así que lo que vamos a hacer es el mapa Tal cual, vamos a salir por la salida buena Ven aquí, maldita Hostia, el caparazón azul Ya Caparazón azul más mapa de hielo Que Dios me ampare Así de sencillo, que Dios me ampare Vamos a hacerlo corriendo Yo sabía que esa parte me iba a caer Ay Dios mío Eso me pasó por hacer el mongolillo un rato Pero bueno De vez en cuando hay que pasárselo bien, chicos Madre mía A ver, vamos a ver si consigo pasarme esto a una primera Simplemente hay que llegar O sea, llevar una serie de De reglas Para no despeñarte de mala manera Y sobre todo conocerte bien el mapa Como en esos pequeños momentos Que merece la pena saberlo Y a ver, creo que uno de esos bloques Tiraba una vida Ahora no me acuerdo tampoco Pero es que tampoco me quiero arriesgar aquí A que me meta en un mordisco A las malditas plantas Vale, perfecto A ver, por aquí creo que no había Absolutamente nada Uf, no sé ni cómo no me ha pinchado Vale, eso Sí, no me acordaba A ver, ahí Vale Ahora vamos a esperar Que al chiquitín le dé por dar la vuelta Y como hemos hecho antes Con seguridad Más que nada porque el champiñón Siempre cae aquí Y claro Si está el otro campeón Por ahí rondando Pues Tenemos unas posibilidades De que nos espachurre De mala manera A ver Ahí Si quitamos un peligro del camino Mejor Y esto a ver Vamos a esperar Que el chiquitín le dé por dar la vuelta A ver, ahí Es que es lo peor En el tema te ponen hielo Y más hielo Y más hielo Y más hielo Y más hielo Y si te cabreas Más hielo Es que Es que se me plaza No me jodáis, tíos Vale, ahí Vale, perfecto Ya hemos llegado a la salida A ver si me sale No, a ver Es que esto hay que hacerle un salto Es muy Ah Fuck No sé por qué me fallo Saltar en la pared Si llegaría más lejos Desde el suelo Ay, Dios mío Qué mierda De estrategias Escojo a veces Y bueno, chicos Con esto accedemos ya Directamente a la torre Pero Hay un mapa abajo Así que La parte siguiente Seguramente sea La parte de abajo Más la torre Eso ya A gustos y colores A ver Y como no Seguramente sea más hielo Y más hielo Y más hielo Y más nieve Y más Pero bueno Prefiero mil veces El hielo Y la nieve Que es más controlable Que las arenas modernizas Ya sabéis que esas Pequeñas cabronas Como te metas ahí dentro Ya no sales O sea Prefiero esto Aunque luego Más adelante Seguramente esté el típico Mapa de fuego Y eso sí que me cagaría aún más Pero bueno Eso ya se lo dejo Para el caras del futuro Y de momento Me desentiendo del tema Y me quedo tan campante En mi mapa de hielo Así que era People Corto aquí Espero que os haya gustado Y si es así Ya sabéis Comentar Suscribiros Y esas cosas Sobre todo lo más importante Gracias por seguirme Adiós Y estén felices